El éxito del cine chileno en los festivales más importantes del mundo es una realidad que ya nadie desconoce. El último ejemplo de esta hazaña es el Oso de Plata Mejor Guión de Una Mujer Fantástica, que Sebastián Lelio obtuvo hace apenas unos días en Berlín. Emblemático es el primer premio Oscar en la historia de las producciones chilenas, obtenido hace un año por Historia de un Oso. Como estas, son varias las realizaciones que deambulan por festivales cosechando galardones, así lo destacan los actores que se encuentran participando del noveno Festival de Cine Independiente de Iquique por estos días. El cine chileno está, bueno, reconocimiento mundial, acá hay que ganar Sebastián Lelio mejor que en Berlín. En Berlín la gente no calibra, para la gente el premio de Berlín es mucho más relevante que el Oscar, lejos. En el Oscar hay mucha distribución, mucho negocio, distribuidoras, productoras, agentes de estrellas, etc. Hay mucha presión del negocio, del cine de la industria. En cambio, Berlín es un festival, y hemos ganado Berlín, San Sebastián, o sea, de los festivales importantes del cine chileno está top mundial hoy día. Lo que está haciendo el Pablo Larraín, ahora Sebastián Lelio en Berlín, que se ganó un premio, el Nicolás López también que está coproduciendo con México. Es súper bueno, yo creo, para incentivar que en Chile, ojalá algún día haya industria de cine, porque yo creo que todavía no hay una industria asentada, sino que es todo bastante, mucho menos que antes, pero claro, doloroso y artesanal, por decirlo. Sin embargo, este cine, capaz de conquistar jurados en el mundo, muchas veces no logra conectar con el público chileno. Tema que provoca cierta inquietud. Muchas veces pasa que acá en Chile no son destacadas los cineastas y las películas. En el extranjero tienen que ser valoradas, para que en Chile digamos, ¡Oh, la premiaron afuera! Entonces vale la pena. Tal vez pasaría que si se estrenaran acá primero, la gente no las iría a ver, pero valora mucho la opinión de afuera. Así que ojalá no sea así, sea al revés. Y nada, estamos de a poco saliendo al extranjero, es que cuesta mucho hacer películas. Y a pesar de lo difícil que es para un realizador posicionar una producción, el reconocimiento al cine chileno no es de ahora, sino que desde hace mucho estos films han destacado a nivel internacional, como algunos actores reconocen. Siempre el cine chileno ha marcado, ha marcado digamos durante todas las épocas. Yo creo que desde los años 80 para adelante, con las precarias producciones que se hacían, siempre tenían repercusión en el circuito internacional. El cine más lejos ahora está Gonzalo Justiriano aquí, que hizo una gran película, que se llamaba Los hijos de la guerra fría, a mediados de los años 80 por ahí. Y tuvo una gran repercusión, entonces afortunadamente es un orgullo, digamos, estar viviendo este momento, digamos, que debería ser motivo de orgullo para todos los chilenos, digamos, que el cine chileno esté marcando una pauta, no solamente en los premios como actuación, sino como dirección, ahora como guión en Berlín. Pero esta falta de apoyo del público nacional tiene también que ver con la falta de distribución de estas mismas películas. Si tú ves la cartelera de Cinemark acá, hay muy poca oferta, tienes muy pocas posibilidades de ver películas. Entonces, las películas chilenas no llegan, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por traer muchas producciones nacionales también. En Chile está pasando mucho y me parece importante que la gente sepa el tipo de realizaciones que se están haciendo en su país. Ahora acabo de mirar una que los productores no tienen ningún interés en el cine, se van directo a las plataformas digitales y ahí las ven, Netflix, bueno, en fin, se van ahí porque la verdad que no aspiran, porque es tan difícil, digamos, que en la sala la gente llegue, la inversión es alta, el riesgo de pérdida también es alto. Entonces, pero se mueven en festivales y ya como que ha aparecido otro circuito, ya la gente está acostumbrada o está avanzando cada vez más también a consumir cine a través de las redes y de las plataformas digitales también. Justamente en este punto es que los nuevos directores ponen énfasis en la falta de apoyo muchas veces para realizar y difundir. Siempre va a ser positivo que películas chilenas tengan presencia en los festivales más de cine de afuera, ya sean los más importantes y los no tan importantes. Me parece que, me parece sí que esa bonanza del cine chileno afuera tal vez también debiese traducirse en políticas públicas, tanto como para incentivar la exhibición del cine chileno en las salas de cine comercial y también para los incentivos en los fondos de cultura, porque acá los fondos van bajando y los que hacemos cine vamos creciendo. Entonces ahí hay un problema que no se ha asumido con total rigor. Premios, aplausos, buena crítica y salas llenas, conceptos que seguramente todo realizador, artista o cineasta chileno aspira. Paso a paso, algunos de estos aspectos se van logrando con sangre, sudor y lágrimas. Una industria que en nuestro país aún está en pañales y en la que el Estado aún aporta poco. ¡Suscríbete al canal!